Redacción Blase, hoy, 20 de julio, se cumplen 19 años del comienzo de la persecución a Falun Dafa en China. En todos los países del mundo se desarrollan actos y desfiles pacíficos pidiendo por el fin de esta tragedia. Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, República Dominicana, Lima, Brasilia y Madrid son algunas de las ciudades hispanas que se sumaron a esta iniciativa. Falun Dafa es una disciplina milenaria de la Escuela Buda que se basa en tres principios universales, verdad, benevolencia y tolerancia. El libro principal de la disciplina, Suan Falun, abarca enseñanzas tales como el origen de la vida, la importancia de ser una buena persona y el propósito de ser un humano. También conocido como Falun Gong, esta profunda enseñanza se comenzó a difundir en China en 1992. En pocos años logró una enorme popularidad a partir del vacío espiritual que había dejado el Partido Comunista Chino, ya que, desde que tomó el poder en 1949, empezó a instaurar el ateísmo y a abolir las creencias y la cultura tradicional de 5.000 años. Practicantes de Falun Dafa hacen los ejercicios en Chengdu, provincia de Sichuan en China antes de que la persecución comenzara en 1999. Minghui, en 1999, cuando el propio régimen estimaba que había entre 70 y 100 millones de personas que practicaban Falun Dafa en China, el entonces secretario general del Partido Comunista Chino, Jiang Xeming, inició la persecución a esta disciplina espiritual. Analistas destacan que el líder comunista, Jiang, inició la persecución por el miedo que le representaba el rápido crecimiento y popularidad de Falun Dafa, y también por el conflicto que ocasionaban los principios espirituales de la disciplina para la ideología atea comunista del régimen. Supo ser una de las creencias espirituales más populares de China en la década de los 90, con alrededor de 100 millones de practicantes según una encuesta oficial, gracias a su capacidad. Para recuperar las creencias espirituales y los valores tradicionales chinos perdidos, explica la presidenta de la asociación de Falun Dafa en Argentina, Li Wei Fu, en una entrevista con Bles Mundo. Hasta que el 20 de julio de 1999, Jiang Xeming decidió erradicarla. Semejante masividad de una disciplina ateísta que retoma la antigua cultura tradicional china de la cultivación espiritual lo cual es contradictorio con la doctrina ateísta del régimen comunista, motivó que Jiang Xeming la planteara como una amenaza para el régimen e iniciara su propia revolución cultural, aclara la señora Fu. Relatores de Naciones Unidas, así como organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch informan que, desde entonces, para forzar a los practicantes a renunciar a sus creencias, el régimen ha realizado masivos arrestos arbitrarios por todo el país y detenciones extrajudiciales en las que se involucra una amplia gama de torturas. En los primeros años de la persecución, el Centro de Información de Falun Dafa pudo documentar más de 3.000 casos de muerte, pero el secretismo del régimen impide conocer la cifra verdadera, que investigaciones independientes estiman en decenas de miles. Montaje de fotos mostrando a practicantes de Falun Dafa siendo golpeados en la plaza Tiananmen de Beijing, desde hace 19 años son perseguidos por sus creencias. Minwui.org Investigaciones independientes han expuesto que los crímenes contra los practicantes consisten en torturas, violaciones masivas, confinamiento en centros de lavado de cerebro y campos de trabajo forzado. 5. Sustracción forzada de órganos El cuadro detalla un caso real sobre un testimonio de sustracción forzada de órganos. También se ha demostrado la existencia de un plan sistemático de sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Dafa, hecho que ha sido catalogado por el abogado de derechos humanos canadiense y nominado al Premio Nobel de la Paz David Matas como, el genocidio del siglo XXI. En 2008, el ex secretario de Estado de Canadá, David Kilgore presentó su informe «Cosecha sangrienta», frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina, en el que concluye que 41.500 practicantes murieron como consecuencia de operaciones forzadas en las que se les extirparon sus órganos para utilizarlos como fuente de trasplantes con fines lucrativos. Videoplayerid igual a 0 CFD6 de BB4 AdWil Display in 09 Seconds Causa judicial en Argentina En 2006, se abrió una causa en el Juzgado Federal N9 de Argentina bajo el principio de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad. Tras cuatro años de investigación, el entonces juez Araoz de la Madrid citó a indagatoria a los exfuncionarios Tian Semin y Lugan y ordenó su captura. La causa fue archivada a principio de 2010 por el juez subrogante Julián Ercolini, poco después de la recepción de una carta de la Embajada China que reclamaba «el cierre de todas las causas relacionadas con Falun Gong para el beneficio de las relaciones bilaterales». Ercolini mismo citó dicha carta en su fallo. La asociación de Falun Dafa apeló y la causa se encuentra ahora en el Tribunal de Casación Penal.